¿Tendremos una nueva skin de Dragon Ball dentro de Fortnite? Bueno, pues a partir del día de ayer se empezaron a crear algunas cuantas teorías y rumores sobre la posibilidad de que Fortnite nuevamente colabore con Dragon Ball, en esta ocasión para traer un nuevo personaje o una nueva skin dentro del juego. Específicamente de qué personaje estamos hablando o qué skin podría llegar dentro de Fortnite, bueno, pues en esta ocasión como lo pudieron ver en el título y en la miniatura estamos hablando de la posibilidad de que Goku Black llegue directamente dentro del juego. Como se pueden dar cuenta, es un personaje la verdad bastante bueno, sería un skin bastante interesante ver dentro de Fortnite y también un punto importante, sería una nueva versión de Goku que llegue dentro del juego. ¿A partir de dónde es que surgió esta información o a partir de dónde es que empiezan estos rumores y teorías sobre la llegada de este personaje? Bueno, en esta ocasión esto empieza a partir de la información que nos estaba dando el día de ayer, uno de los filtradores más importantes que tenemos en la comunidad. En esta ocasión estamos hablando de Shina, ya que el día de ayer nos estaba dando información respecto a una de las skins que podemos encontrar dentro de los archivos, específicamente nos comentaba lo siguiente, Epic está trabajando actualmente en una máscara masculina con un nombre en código Dual Paradox, que parece estar encriptada en este momento y como pueden ver podría ser de colaboración. Hasta aquí todo normal y hasta aquí pues prácticamente podría ser cualquier skin que llegue dentro de Fortnite, sin embargo el punto importante viene con la descripción que nos da de este skin. El primero de los puntos que nos da es que este skin que podemos encontrar dentro de los archivos es un skin con Cell Shaded, espero haberlo pronunciado bien. Básicamente este tipo de skins son las que nosotros podemos encontrar como versión de anime dentro de Fortnite, tanto las skins originales de Fortnite así como también las skins que colaboran con Fortnite, como saben siempre tienen una característica un tanto diferente en el tema de cómo es que se ven. Entonces gracias a este punto ya podemos saber que este skin que se puede encontrar dentro de los archivos pues sería una nueva skin de anime, puede ser de colaboración o puede ser una skin original por parte de Fortnite. El segundo de los puntos y también es bastante importante es que como puedes ver este skin va a tener dos estilos y uno de estos estilos va a tener el pelo o la cabeza rosa. Que como pueden ver hasta aquí ya llevamos dos puntos bastante importantes, el primero de ellos es que este skin va a ser un skin de anime y el segundo de los puntos es que va a tener dos estilos y uno de los estilos va a tener el pelo rosa. Los otros dos puntos que nos comentan son los siguientes, es que este skin parece que tendría un pico doble y el segundo de los puntos nos dice que parece que el pico de este skin se quedaría fuera mientras corremos. Como pueden ver a partir de esta descripción y a partir de este skin es que gran parte de la comunidad piensa que el skin que se encuentra dentro de los archivos sería la nueva skin de Goku Black. Y la verdad es que si nos lo ponemos a analizar hasta cierto punto tendría sentido, ya que lo primero estamos hablando de un skin que muy posiblemente sea de colaboración y estamos hablando de un skin que va a tener dos estilos, un estilo base y un estilo con el pelo rosa. Como se pueden dar cuenta, esta descripción que nos dieron el día de ayer la verdad es que concuerda bastante bien con lo que podría ser el personaje de Goku Black. Sin duda alguna la comunidad la verdad es que se ha emocionado bastante por lo que sería este tema y hay gran parte de la comunidad que ya prácticamente afirma que si se trataría de Goku Black. Sin embargo hay que tener en cuenta que de momento no estamos 100% seguros de cuál es la skin que podríamos encontrar dentro de los archivos, ya que tanto si se podría tratar de Goku Black así como también podría ser cualquier otra skin que únicamente se parezca. Puede ser que sea una skin original de Fortnite que tenga este aspecto de anime y puede ser una skin de Fortnite que tenga el pelo rosa con algún otro estilo. Entonces de momento yo únicamente lo manejaría como una posibilidad de que Goku Black llegue dentro de Fortnite, de momento no está 100% seguro y como se pueden dar cuenta principalmente son teorías a partir de la descripción que podemos ver dentro de los archivos. De todos modos para estar 100% seguros de si va a ser este skin o no va a ser este skin pues únicamente tenemos que esperar a que vaya avanzando la semana. Principalmente porque en algún momento puede ser que se desencripte este skin y puede ser que por fin se revele este personaje o puede ser que se desencripte y al final veamos que sea otra skin pero tal vez original de Fortnite o también puede ser que la colaboración no sea directamente con Dragon Ball sino que tal vez colaboren con otra franquicia o puede ser que incluso hasta sea otro anime con estas características bastante similares. Sin embargo al final por lo que pudimos ver y por lo que pudimos leer pues la posibilidad ahí está y la verdad es que la descripción encaja bastante bien con este personaje. También a partir de este skin y gracias a otro filtrador fue que se pudo obtener más información de lo que serían los cosméticos que van a acompañar este skin. En esta ocasión otro filtrador nos comenta lo siguiente. Para agregar a esto, uno de los picos está configurado para tener una animación de bastón muy parecida a la que pudimos ver en el bastón de Goku. Parece que lo único que cambiaría entre un bastón y el de ahora de esta nueva skin únicamente sería la pose. Que muchos piensan que este pico como una especie de bastón pues confirmaría más la colaboración con Dragon Ball y la llegada de Goku Black. Ustedes se preguntarán por qué, porque bueno parte de los ataques o parte de lo que se puede ver de las armas de Goku Black pues también se puede ver como una especie de guadaña que parece un bastón rosa. Como se pueden dar cuenta es una guadaña la verdad bastante interesante y muchos piensan que podría funcionar como una especie de bastón de acuerdo a esta descripción. De momento pues esta sería toda la información que tenemos respecto a esta posible colaboración de Dragon Ball y la llegada de Goku Black dentro de Fortnite. Como se pueden dar cuenta al final únicamente son teorías en base a la información que podemos ver. Tanto pueden llegar a ser verdad como pueden llegar a ser falsas. De momento si nos damos cuenta tanto la descripción y el tema de los cosméticos la verdad es que tienen bastante parecido con lo que podría ser Goku Black. Sin embargo pues únicamente nos quedaría esperar a ver si en algún momento se les descriptan estos archivos o se tienen nuevas filtraciones o más información de lo que podría llegar más adelante. De momento pues únicamente tenemos la teoría de la llegada de Goku Black y pues únicamente nos quedaría esperar a ver si esta teoría se vuelve cierta y tenemos este personaje o al final tendremos la llegada de una nueva colaboración o una nueva skin original por parte de Fortnite. Bueno y ahora pasando con otro punto bastante importante y es que como se pueden dar cuenta ya también podremos conseguir el pico totalmente gratis de la Isla Magistral que como saben este es un evento de en creativo en el cual la verdad es que hemos estado esperando bastante tiempo para poder conseguir todas las recompensas. Como se pueden dar cuenta a partir del yedo ya está disponible la fase número 3 la cual nos dice que los jugadores podemos jugar todos los mapas y votar por nuestro favorito que como saben esta es la forma que tenemos para poder conseguir este pico totalmente gratis. De hecho como pueden ver ya únicamente nos faltarían los tres últimos puntos los cuales nos dicen lo siguiente. El número 4 Juega todos los mapas creados usando los códigos de Isla publicados vota por tu favorito y recibe dulcecitos como recompensa dentro del juego que como saben este es el pico que tenemos disponible. Por último el ganador de Isla Magistral obtendrá la corona el 13 de mayo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder conseguir este pico? Bueno pues la verdad bastante sencillo. Como puedes ver aquí tenemos que probar todos y cada uno de los mapas que tenemos disponibles. Como puedes ver tenemos un total de seis mapas con seis creadores de contenidos diferentes. En esta ocasión para poder conseguir este pico es bastante sencillo. Únicamente necesitamos probar todos los mapas. De hecho como puedes ver aquí tenemos un contador que en esta ocasión yo llevaría cero de seis porque todavía no he jugado ninguno. Sin embargo conforme vayas probando y conforme vayas jugando cada uno de ellos aquí te debería de estar aumentando este contador. Una vez que tú llegues a lo que serían los seis mapas o que hayas probado los seis mapas y aquí te aparezca seis de seis únicamente le tienes que dar en el botón de votar ahora que creo que también lo puedes dar clic en alguna de las islas y también de esta forma lo podrías votar. Sin embargo antes de votar primero tienes que votar los seis mapas que tenemos disponibles. Como puedes ver aquí me mandaría a la parte donde podría votar y de todos modos aquí tienes como una pequeña explicación de cómo es el mapa y cómo es que lo podrías jugar. De todos modos como puedes ver aquí puedes ir cambiando entre cada uno de ellos para ver específicamente cada uno de los mapas. Entonces una vez que los hayas probado todos y cada uno de ellos únicamente vota y ya podrías conseguir esta recompensa totalmente gratis dentro del juego. Y bueno pues eso fue todo por el video. Si te gustó tal vez sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.